Este es un proyecto de ordenanza también del Departamento Ejecutivo, por el cual el municipio adhiere a la ley número 14.812 y declara la emergencia en Capitán Sarmiento en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. Está firmado por el señor Oscar Daniel Toich, Intendente Municipal, David Ejército, Secretario General de Gobierno. Tiene la palabra el señor doctor. Gracias, señor presidente. Bueno, siendo consecuente con el proyecto anterior y también entendiendo que este convenio ha sido debidamente leído por todo el cuerpo y siendo otro de los pilares importantísimos a la manera segura que es la infraestructura y la obra pública, nosotros vamos a solicitar también que se apruebe la decisión sobre tabla. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a acompañar la declaración de la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que dice el Frente de Concejales, hace mucho tiempo atrás y hasta la fecha, que venimos peticionando al Departamento Ejecutivo la activación de algún tipo de intervención tendiente a abordar este tema. Un tema tan complejo y un tema tan sensible. La responsabilidad que tiene el Estado Municipal en relación a los derechos de los ciudadanos en su conjunto son indelegables y en lo que referente a viviendas y calidad de vida de los vecinos de Capitán Sarmiento necesita de su pronto abordaje. Nuestra realidad como ciudadanos de Capitán Sarmiento ha variado en términos de crecimiento poblacional, índices de mercado, calidad de vida, dando en consecuencia rasgos negativos para los vecinos, no lo que a calidad de vida dañe y a derechos vulnerados. Hace dos años atrás nosotros solicitábamos al Departamento Ejecutivo de cumplimiento a la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, contemplando en ella las obligaciones que a estos les competen como municipio en primera instancia para luego generar un trabajo mancomunado y eficaz por la Autoridad de Aplicación Provincial. Del mismo modo, en julio de 2015 peticionamos al Departamento Ejecutivo a través de la Ordenanza 2272 la creación de la Dirección Municipal de Vivienda como organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Planificación Urbana y Medio Ambiente de la Municipalidad de Capitán Sarmiento. Puedo citar también por la Ordenanza 2291 del 2015 la creación del Programa de Banco Solidario de Materiales. Con todo esto y citando estas dos diferentes ordenanzas y un proyecto de resolución, creemos pertinente y urgente, como manifesté en primera instancia en este relato, la declaración de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar en general. Lo sostuvimos hace años y en función de eso actuamos. Vamos a acompañar este proyecto del Ejecutivo solicitando nuevamente, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, que el Departamento Ejecutivo, en el uso de sus facultades, tome las cartas en el asunto en función de paliar esta situación que tanto perjudica a muchos de nuestros vecinos y a la Provincia de Buenos Aires en general. Muchas gracias. Pongo a votación el tratamiento sobre tabla del expediente número 5730, por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Pongo a votación la aprobación del proyecto de ordenanza correspondiente al expediente número 5730, por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza del expediente número 5730.